No te vuelvas a decir que tú me quieres, mentiroso, siempre mientes, mientes, siempre. Te voy a olvidar, te voy a olvidar. Aunque me cueste la vida y aunque me cueste el llanto, te aseguro que te tengo que olvidar. Te voy a olvidar, te voy a olvidar. Aunque me cueste la vida y aunque me cueste el llanto, te aseguro que te tengo que olvidar. No te vuelvas a decir que tú me quieres, mentiroso, siempre mientes, mientes, siempre. Que me cuentas a mí que esto es tu historia. Si me buscas es porque te conviene lo que digas. Me lo sé ya de memoria y ahora vete ya no quiero verte. Te voy a olvidar, te voy a olvidar. Aunque me cueste la vida y aunque me cueste el llanto, yo te juro que te tengo que olvidar. Te voy a olvidar, te voy a olvidar. Aunque me cueste la vida y aunque me cueste el llanto, yo te juro que te tengo que olvidar.